Teniendo en cuenta los últimos aumentos en los precios de las tarifas energéticas decididos por el Gobierno Nacional, desde el Gobierno de la Provincia de Córdoba te vamos a ayudar a revisar la categoría en la que estás incluido dentro de la segmentación energética para que pagues lo que corresponde en tu factura de energía eléctrica y de gas. En la parte superior de tu factura de energía eléctrica encontrarás detallado en qué grupo de la segmentación fuiste incluido. Cabe aclarar que la Secretaría de Energía de la Nación estableció que quienes nunca completaron el formulario de solicitud del subsidio fueron incluidos directamente en el Grupo N1, que incluye a las personas con ingresos superiores a los 2.700.000 pesos para todo el grupo familiar. En primer lugar, tenés que ingresar a www.argentina.gov.ar barra subsidios y selecciona el recuadro verde que dice Completar el formulario de inscripción. En tres pasos vas a poder cargar la información solicitada, pero primero tenés que tener a mano tu factura de energía eléctrica, tu DNI, el número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años, el monto de los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años y una dirección de correo electrónico. Ahora vamos con el paso 1, donde primero vamos a tildar el recuadro que dice Acepto que la información declarada tiene carácter de declaración jurada y luego vamos a completar todos los datos personales, laborales, económicos y de contacto que nos va pidiendo la página. Antes de pasar al paso 2, debes tildar el recuadro de declaración jurada y apretar el botón siguiente. Ahora avanzamos con el paso 2, que corresponde a la información sobre tu servicio de energía eléctrica. Carga todos los datos que vas solicitando a la web. Hay un ítem que te va a pedir que cargues el número de contrato y el número de medidor que se encuentra en tu factura. Ya estamos en el paso final, en el paso 3, donde vamos a ingresar la información de tu hogar. Es muy importante que en este último punto ingreses la información que se solicita de manera precisa. Cuando termines, aprieta el botón de enviar solicitud y luego aparecerá la leyenda tu registro de acceso a los subsidios a la energía está completo. Ahí te asignarán un número de gestión y al final de la página podrás descargar en PDF la constancia del formulario que llenaste. Una aclaración importante. Si ya realizaste este trámite anteriormente y los datos que ingresaste variaron, también es fundamental que ingreses en modificar o eliminar la solicitud y corrijas lo que haya cambiado. Esto permitirá que, si corresponde, seas recategorizado. Para eso, deberás tener el número de gestión que te enviaron por mail en su momento. Si borraste ese correo electrónico, no te preocupes. Lo podés recuperar haciendo clic en Olvidaste tu número de gestión y siguiendo los pasos. Como te explicamos en este tutorial, desde el Gobierno de la Provincia de Córdoba te recomendamos que revises tu situación, ya que puede ayudarte a reducir el impacto de los aumentos decididos por el Gobierno Nacional. ¡Gracias!